Porque tengo cero suscriptores, aquí la respuesta, mostraré algunos canales de muestra para que vean. Canales de Youtube fueron víctimas de un ataque de phishing. Reporte. Según una investigación, las cuentas fueron robadas a sus propietarios utilizando técnicas de phishing para después venderlas. Varias cuentas de usuarios de Youtube, especialmente las dedicadas a reseñas de automóviles, han sido hackeadas recientemente según el sitio hermano de net en español, Ftnet. De acuerdo con investigación llevada a cabo por el sitio, varias cuentas con gran número de seguidores como Will, Troy Sowers, Max Chips o Musafir, han sido víctimas de este aqueo masivo y sus canales aparecen como eliminados de la plataforma de vídeo en Estreán. La investigación señala que los hackers utilizaron la estafa de phishing para conseguir las credenciales de las cuentas. Según el propietario de un canal que logró recuperar su cuenta, los hackers usan correos electrónicos que redireccionan a páginas de inicio de sesión falsas de Google, donde los usuarios introducen sus credenciales, y allí las recopilan. Con esta información, los piratas entran en las cuentas de Google de los usuarios, reasignan canales a nuevos propietarios y cambian la URL personalizada del canal de modo que parezca que la cuenta y el canal han sido eliminados. Según la investigación, los hackers están vendiendo estas cuentas de YouTube en Abusers, un forer en el que se venden credenciales de perfiles de Twitter, Instagram, Snapchat, Esquipe, Esteam, YouTube y más servicios, en muchos casos, robadas. Fnett cita a un usuario que afirma que estas campañas de aqueo masivas dirigidas a cuentas de automóviles son muy habituales, pues los hackers buscan acceder a una base de datos de correos electrónicos de un sector específico, como es en este caso el del automóvil. El usuario también dijo que los piratas intentarán vender estas cuentas a un nuevo propietario rápidamente antes de que YouTube las devuelva a sus propietarios originales. Por el momento, YouTube no ha dicho qué medidas está tomando para devolver las cuentas a estos creadores de contenido. Net en Español envió a Google una solicitud de comentarios adicionales y actualizaremos de tener más información. Sigue mi canal para que te interés de este tema y sigas informado sobre este caso. Gracias por ver el video.